20 horas en toda la ciudad. Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de la ciudad. Locura y pasión, información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja empieza Talleres, locura y pasión. Esta noche es hora de que empiezas a cambiar, el tiempo pasa pronto y todo tiene sentido. Siento tu voz en las campanas de la iglesia, en la estación. Siento tu voz en la venida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende de dicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Bajo Talleres, corazón, hay un grito en el tablón, tan que rojo un sentimiento. Bajo Talleres, corazón, en el sur una pasión, descalada un solo amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos por el aire de Estación 1550. Arrancamos juntos la noche del domingo a compartir talleres, locura y pasión. Con todas las novedades del Albi Rojo de Escalada, estamos en esta noche de domingo del 15 de julio en la República Argentina, nosotros y desde Estación 1550, para todo el mundo. En internet, a través de www.am1550.com.ar o simplemente a través de www.frecuencialbirroja.com La alternativa, la nuestra, en la de siempre, en la que puede conocer en la semana también todas las novedades de Talleres. En este espacio, en esta hora, estaremos por supuesto abordando cada novedad del equipo de Daniel Vicentín que está en la víspera, en la etapa de preparación del arranque de lo que será el campeonato de la Primera B Metropolitana. A propósito de esto, y esta semana hubo algunas novedades con respecto a la reestructuración del fútbol argentino. Por ahora, más anuncios que hechos reales, concretos, a la hora de la redefinición de los campeonatos que probablemente llegue entonces, por lo que se conoció como noticia, como novedad de esta semana, a partir del año próximo, a partir de la temporada que viene, la que será la 2019-2020 del fútbol argentino. Hay nuevo campeón del mundo, evidentemente este no es un programa que se dedique a hacer un repaso futbolístico por el fútbol internacional, pero claro, el acontecimiento que ha llegado por lo menos hoy a su punto cúlmine, el del Mundial de Rusia 2018, ha dejado, evidentemente, un hecho muy trascendente, como es después de la final del mundo, el campeonato alcanzado por Francia, y obviamente también de ese fútbol se pueden sacar algunas conclusiones, que lejos estamos, claro, en la Argentina y en el fútbol de ascenso de la primera vez de lo que se ve a nivel internacional. Pero bueno, son conclusiones más generales, en todo caso, casi reflexiones que uno puede hacer a modo de mesa de café, entre aquello que ve por televisión, aquello que seduce, evidentemente, que conquista a nivel organizativo, si ya me voy, de los límites del campo de juego, y la realidad cruda, un tanto más cruel, por cierto, que nos toca padecer fin de semana, a fin de semana, en la República Argentina, y entre semana, porque hay muchos de esto en el calendario. Leía hoy, a propósito de una noticia que publicamos, confirma Darío Finamore, en este fin de semana, de lo que será la reestructuración del ascenso, de lo que quieren los dirigentes de ascenso, una reflexión muy interesante de un seguidor a través de Facebook, que ponía algo que tiene mucha relación con lo que va dañando, con lo que fue, evidentemente, perjudicando las entrañas del fútbol de ascenso, por lo menos a modo de decisión y de lo organizativo, en esto que hemos vivido en los últimos 20 años, en la primera vez nacional, en la B, en la C, que tiene que ver con la alteración de horarios, de días, el verdadero bochorno que a veces significa, en la organización leer un cronograma de partidos, donde ya no hay casi sábados o domingos netos para el fútbol de ascenso, y eso evidentemente trajo daños colaterales, se perdieron seguramente cientos de espectadores, cientos de apasionados que iban a ver a su equipo, y que hoy, salteado, a modo casi de hazaña, muchas veces pueden contar una secuencia de tres partidos seguidos, viéndolo cuando alguno se anima a ir de visitante, además, cosas que se han hecho en el fútbol argentino, y que ojalá se puedan corregir, de esto que tantos van al exterior a ver fútbol, y puedan aprender de lo que es la organización, como para tratar de transportar algo acá, al plano nacional. Saludos compañeros de esta mesa de trabajo, con las novedades de talleres, con un equipo que jugó un amistoso esta semana, que lo hizo frente a Bronda Drogué, con una serie de derrotas para titulares y para suplentes, estuvimos ahí, en lo que fue el entrenamiento de la mitad de semana, del miércoles, que se jugó en escalada, suspendido el amistoso que estaba programado para este fin de semana, en Timoteo y Castro, frente a él por venir, por la carga que tenían los futbolistas de talleres, de lo que fue esta pretemporada, o por lo menos este tramo, este segmento, así se dice, interesante y exigente, desde lo físico y con lo que viene, pensando en que el próximo sábado, por lo menos si nada se altera, está programada una presentación en sociedad, para que el hincha de talleres pueda ver, en el campo de juego principal, del templo de Timoteo y Manuel Castro, a su equipo, a sus figuras, jugando ante los veteranos de talleres, en algo que evidentemente, tomó cuerpo en la última semana, y que empezó a oficializarse ya, desde este fin de semana, una semana antes, pensando en lo que será, una presentación en sociedad, de lo que ahora, talleres registra, como por ahora, nueve refuerzos, esperando alguno más seguramente, porque lo que se quiere ver, es al delantero, lo que se busca, en la cuota gol, que creo que es lo que le está faltando, por lo menos, a este equipo, como para empezar a hablar, de un plantel que está completo, después habrá que ver, en el plano de lo práctico, de lo que el equipo, empiece a realizar ya, con la pelota en movimiento, y con el campeonato, oficialmente en marcha, lo que pueda hacer en la cancha, para poder evaluar, en base a lo que, ha llegado a modo de refuerzo, de lo que ha quedado, del plantel anterior, de un plantel que va a ser corto, también por cierto, y de esa forma, empezar a juzgar también, a este taller, versión 18-19, que evidentemente, por lo que, se desprendió, de la reunión de esta semana, en la que participaron, dirigentes de ascenso, no habría descensos, tendrían, muchos clubes, una favor, no jugar con la presión del descenso, hay que jugar bien, para salir campeón, hay que jugar bien, para estar arriba, hay que jugar bien, para aprovechar las oportunidades, que a modo de reestructuración, el fútbol argentino, va a arrojar, a partir de junio del año que viene, Tomás Núñez, ¿cómo anda? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Resusta, buenas noches a usted, también a toda la audiencia, de nuestros compañeros, aquí en la mesa, así es, continúa trabajando talleres, en lo que fue esta semana, la última, de manera intensa, la pertemporada, en el club, realizando triple turno, disputando, la serie de amistosos, ante, Bronda Drogué, como iba, como iba comentando, también, usted en el prólogo, fue derrota, en los dos amistosos, más adelante, lo va a estar, ampliando, nuestro compañero, Lucas Morales, la derrota 2 a 0, de ambos amistosos, de lo que fue, ante Bronda Drogué, el día miércoles, en Escalada, también, se terminó de, de oficializar, que será la presentación del plantel, el día sábado, siguiente, se confirmaron, por lo menos, una baja, y ya prácticamente, la segunda, que también les vamos a estar comentando, esta semana, y el albirrojo, continúa trabajando, de cara a lo que será, el comienzo del campeonato. Bien, entonces, con un equipo, que, jugó un amistoso, por lo menos, se lo pudo ver, ya, de modo, un poco más formal, trabajar, realizar, movimientos futbolísticos, el miércoles, en la muy fría mañana, en Escalada, con derrota, y estuvo Lucas Morales, ahí cubriendo, para frecuencialbirroja.com, y para este programa, el partido, ¿cómo le va Morales? ¿Qué tal? Resusta, buenas noches, buenas noches a todos los oyentes, si así es, estuvimos en la fría mañana, del miércoles, ahí en el templo de Timoteo y Manuel Castro, para presenciar, para ver el tercer amistoso del juego, del equipo Daniel Vicentín. Que había jugado ya antes, frente a San Lorenzo, e Independiente. E Independiente, exactamente, fueron dos derrotas, para el equipo Daniel Vicentín, y un rendimiento, que no fue el que, el que se vivió, sobre todo en el partido, con San Lorenzo. Usted estuvo con San Lorenzo, allí en Cardale, donde el equipo jugó, el primer amistoso. Evidentemente, la categoría del rival, obligaba a otra exigencia. Otro momento también, detallé, es en la preparación física. Cha, con la pretemporada, formal, desde, este trabajo intenso, que se está realizando en Escalada, se jugó Frente Independiente, el fin de semana pasado. Frente Independiente, en el predio de la AFA. En el predio de AFA, había sido eso en el 6A, y llegó, en ese momento, una derrota 3 a 0, frente al conjunto, de Ariel Holland. Y ahora, este de Bronda Rodé, del martes. Vimos dos tiempos, de casi 50 minutos, de cada uno de los equipos, dos equipos bien distintos. Exactamente, fueron dos partidos, de 50 minutos, 50 a 60 minutos, que se jugaron. ¿Y qué fue lo más importante? Primero jugaron los titulares, y luego jugaron los, los que habitualmente, son suplentes. Se vio, en el primer partido, no se vio, un tan buen rendimiento, del equipo de Daniel Vicentín. Del que sería, presuntamente titular hoy. El presuntamente titular, igualmente, se dio la baja de Mariano Tripodi, por una molestia que sufrió en el talón, que también era, sobre todo, nos comentaba, por una sobrecarga, por la exigencia que tiene, lo que es el césped sintético, en el físico de los jugadores. Y se vio, se vio una diferencia, un poco la diferencia, con el equipo de una categoría, una categoría superior. Que puso en calcha lo mejor que tenía. También puso lo mejor que tenía, exacto. Físicamente, ¿cómo lo vio Atagiris? No se lo vio mal, incluso Marcos Aguirre, que, inclusive, él mismo decía, que se quería poner a punto, desde lo físico, disputó todo el partido. Pero sí, se lo vio, Nicolás Zahir, fue el único que salió, por una molestia, pero ya se encuentra, se encuentra en perfecta condición. En un ratito lo vamos a ampliar, vamos a repasar formaciones, además, de lo que fue, este, por lo menos, equipo, que esbozó Vicentín en la cancha, para jugar frente al tricolor, y un elenco, a nivel plantel, que no tuvo competencia, de amistosos, este fin de semana, se suspendió, por la carga de laburo, que arrastraba, en esta semana, que hemos cerrado el viernes, con una, corregimos alguna información, y lo hacía también, el ayudante de campo, Pablo Urcade, de Daniel Vicentín, porque el equipo, entrenó por la mañana, entrenó por la mañana, lo que se suspendió, por lo que pudimos averiguar, esto lo chequeamos luego, de la publicación, de la información, hay que, también, puntualizar un terror, claro, exactamente, fue, se suspendió el partido, el entrenamiento de la tarde, y el del amistoso del sábado, bien, muy bien, bueno, Magione, cómo anda, cómo le va, resulta, muy buenas noches, para usted, para acá, mis compañeros, y todos los oyentes, estábamos trabajando en producción, hay nota, en principio, exactamente, en minutitos, vamos a tener, a uno de los, flamantes refuerzos, del equipo, al aire, muy bien, bien, creo que, vale la pena, de estas, incorporaciones de talleres, ir escuchando, las palabras, conocerlos, serán los que tengan, la tarea, en adelante, de la representación, del equipo, del campeonato, de la primera vez, metropolitana, probablemente, con el desafío, que implique, tratar de estar arriba, lo máximo posible, en un ratito, lo quiero a fin amor, y al aire, para poder, de alguna manera, conversar, y profundizar, algo de la reestructuración, de lo que se sabe, de lo que se fue, dejando, a propósito, entrever, en estos días, en una asociación, del fútbol argentino, que tiene, problemas más grandes, que el de la reestructuración, la reestructuración, probablemente, y con el resultado, puesto, allá por junio, del 2019, le haya venido, bárbaro, a unos cuantos, o no a tantos, como se piensa, alguno puede, salir perjudicado, de esa reestructuración, porque se va a jugar, con esta, impresión, que si, estás entre los de arriba, tenés la chance, de irte a jugar, a la categoría, que sería, la antesala, la antesala de la Superliga, de lo que hoy se conoce, con el nombre de Superliga, lo que sería, la primera división, históricamente, si no tenés esa fortuna, por lo deportivo, por lo que puedas hacer en la cancha, a lo largo de esta próxima temporada, te vas a quedar estancado, en un fútbol, de tercera división, con muchos, que de la cuarta división, se van a ir filtrando, que ya se parece, bastante a la realidad, que mamamos, todos los fines de semana, porque, con el respeto del caso, lo digo, pero San Miguel, JJ Urquiza, Sacachispas, Defensores Unidos, y siguen la firma, de los que hoy están, en la primera vez, metropolitana, no quiero meterme, con el mismo Barracas, porque lleva ya, más de siete años, en la primera vez, metropolitana, pero son muchos, de los que, históricamente, fueron, o por lo menos, en el balance, de los últimos 25 años, habían jugado, en la cuarta división, del fútbol argentino, son esos equipos, de la C, los que tienen poca historia, poca convocatoria, de los que, cuando uno los ve, en el fixture, no tiene muchas ganas, de enfrentarlos, de esos que, al hincha le duelen, en la derrota, con unos cuantos, que están del otro lado, y que, evidentemente, piensan, más o menos, de la misma manera, hoy ya son parte, de la tercera división, del fútbol argentino, se imagina, si hipotéticamente, se van los grandes, de la categoría, entre los que debería, irse talleres, para que se vayan, los grandes, debería irse talleres, de la primera vez, metropolitana, lo que le puede llegar a quedar, esa tercera división, ni que hablar, si, eliminado los promedios, uno empieza a mirar, para atrás, y le toca caerse, del fondo de la tabla, de la tercera división, le toca caerse la cuarta, bueno, ahí si sería, para agarrarse la cabeza, uno ya va a jugar, con los de la D directamente, los que dicen de la D, y algunos clubes, imagínense también, caso, los clubes que estaba nombrando, que tengan la posibilidad, de estar en la antesala, de la Venecional, tengan un buen semestre, si, puede pasar, puede pasar, todo puede pasar, y algunos deben estar contentos también, si se eliminan los promedios, para este campeonato, un par de equipos, que están con la Sobalcua, cuantos técnicos, cuantos dirigentes, van a respirar, si se va, bien, y se va a poner, brava la cosa, dentro de la cancha también, temporada, temporada, porque ya no hay promedio, que te respalde, hacen malas cosas, y, chau chau, adiós, a la categoría de abajo, la vida de comunicación, le parece, la abrimos, el 1564 91 83 53, 1564 91 83 53, me escriben, por privado, vele, a ver, hola muchachos, con la eliminación de los descensos, y el promedio, por Isidro Casanoa, le van a cambiar el nombre, al club, se pasará a llamar, almirante Tapia, estos cambios, no lo podían anunciar, dos meses antes, y así armás, lo planteé de otra forma, nos dice Marcelo Blanco, el oyente interpreta, que, por la situación, de almirante Brown, se puede hacer la modificación, le digo, en Casanoa, pensaban lo contrario, el año pasado, lo querían mandar, que había, por lo menos, y algunos dicen, que lo escucharon, también, algunas fuentes, cercanas, confiables, dicen que a Tapia, por lo menos, le gustaba, la idea, que almirante Brown, fuera castigado, de un año, en la primera serie, es el fútbol, la Argentina, y es la política, también, en AFA, la AFA, se fue el técnico, de la selección, a todo esto, empezamos, por lo menos, a enderezar algunas cosas, tiempo de la pausa, opera Sebastián Grajesworth, técnicamente, acomoda todo allí, en los controles, en los comandos, de la radio, se la ha bancado, a lo largo de todo el receso, el hombre, nos queda a nosotros, todavía, algo por transitar, de este receso, esperando, por el arranque del campeonato, nos quedan algunos programas, todavía, esto de receso, que estamos viviendo, hacemos la pausa, y ya regresamos, hay más, Talleres Locura y Pasión, quédese, estamos hasta las 21, juntos. Estás escuchando, Talleres, Locura y Pasión. Centenario Restaurante, de martes a domingos, desde las 20, pizzas clásicas, especiales y premium, empanadas, pastas caseras y minutas, Garay 178, escalada, reservas y delivery, 4288-0729, Pescadería Rugemar, distribuidor mayorista, de pescados y mariscos, comidas elaboradas, vení y elegí tu plato, Beltrán 8, escalada, pedidos, 4248-1433, 4242-3821, carnes, la preferida, carne vacuna, cerdo, pollo, productos de granja, la preferida, creciendo día a día, Beltrán 158, escalada, 4248-2736, 4248-2736, Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e hijos, José León Suárez, 1840, escalada, 4267-0542, 0542, 407-5000, viviendas Tecno House, casa inteligente, viviendas Tecno House, hace realidad el sueño de tu casa propia, viviendas sólidas y con ladrillos, financiación propia y en pesos, Construimos en todo el país Entrega inmediata 0800-555-7857 Empezá a disfrutar de tu casa ya Rondamón Mexicano American Food Tacos, burritos, quesadillas Todo acompañado por los mejores tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658-7252 Casa Pepe Medina Servicio fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242-0520 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de canchas de tenis, escuelita, torneos y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202-8603 1524-4087-88 Maxi Kiosco, Ricardo, golosinas, cigarrillos, bebidas, siempre en Escalada y junto a Talleres Y Poli Yrigoyen 6269 Escalada Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci y Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Exhibición de prisión Particular damnificado Denuncias y gerencias Violencia de género Audiencias indagatorias Asistencia en juicio oral Asara 1690, Banfield Oeste Teléfono 154-172-8034 Vivero Rots Verde Diseño y ejecución de paisaje Interiores, podas, sistemas de riego Uriate 274 Banfield 4202-3739 Jamón y queso, su muchería, repostería, servicio de lunch, catering La materia prima hace la diferencia Jueves 20% de descuento Avenida Ifoli Yrigoyen 4290 Lanuso Este 4225-8500 Estamos buscando amor Estás escuchando Talleres, locura y pasión Muy bien señores Segundo bloque de Talleres, locura y pasión El abrazo grande para Nico Direse Que nos está escuchando desde San Bernardo Lo hace via tu name Para que vea que las alternativas Que dispone la radio Desde lo tecnológico, claro Con la aplicación La alternativa de tu name Lo que hacemos a través de frecuencialbiorroja.com Sirve para que oyente como Nico Que está escuchando la radio en San Bernardo Lo pueda hacer desde muy lejos del ámbito metropolitano El de la capital federal, del sur del gran Buenos Aires En el oeste del gran Buenos Aires En esos barrios Por aire en algunos de zona norte Nos escuchan muy bien Aquellos que están un tanto más lejos Más de 200 kilómetros del radio de la capital federal Tienen la alternativa de internet Y lo hacen Le doy un abrazo para Nico Y ojalá que haya tenido suerte En el Pro de Enseamse Que me dijeron que había un premio bárbaro Por ahí para repartir ¿Cómo le va Finamore? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Tanto tiempo Tanto tiempo Ahí se terminó el mundial Se acabó la historia Lo miramos por TV Y bueno A barajar la orden Y a volver a A lo que es la cuestión doméstica ¿No? Y con mucha novedad Qué líos Qué líos que hay por AFA Había que tirar la cortina de humo Para desviar la tensión Tal vez ¿No? Para que no sea tan grande Por lo menos el tema Del fracaso argentino En el último mundial Y hay que empezar a Dar soluciones En todo caso De esas que La tribuna pide Que en este caso serían Los de la tribuna Los dirigentes del fútbol de Ascensos Que están desesperados Por esta reestructuración Desde hace mucho tiempo Y que usted me va a contar A patallazo general Y sin entrar En los detalles Porque seguramente No se conocen todavía Y todo esto puede cambiar Qué fue lo que pasó En esta semana Y de esta historia En qué parte Por lo menos Podría salir beneficiado Talleres por ejemplo Bueno Vamos por partes Y despacio Que las pude apuntar bastante Para contar este tema El día jueves Que en realidad La primera reunión Fue el miércoles Extraoficial En el medio De todo el río Se echaban a San Paolo O no En un coqueto Restaurante Puerto Madero 218 dirigentes Entre presidentes Entre presidentes Y vicepresidentes De todas las categorías Se reunieron Con Chiqui Capia Acuerdo formal Y verbal Ya existe Para que Se dé El paso final Para la reestructuración ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Las principales novedades Pasan por el Nacional De hoy Que se va a jugar De igual manera Son 25 equipos Uno queda libre Por fecha Juegan todos Contra todos En una sola rueda Con un ascenso Que va a ser el campeón Y con un ascenso Proctagonal Pero la novedad Que más Hacer río Todo esto Y acá quiero entrar En detalles Es que no habría Y no va a haber Descensos ¿Qué quiere decir esto? Todo va a superar La superdida Y también Me atrevo a decir La estrategia Que tiene la ascenso Uno Para tirarme la pileta A la superdida Para que haga lo mismo Sí ¿Por qué? Y después voy a entrar Ahí en ese terreno ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Cómo se reordenaría El ascenso El año que viene? Esto en principio Para esta temporada Va a regir El cese De los Promedios Lo que le va a quitar Responsabilidad Mucho Obligaciones también A unos cuantos En el campeonato Porque hay equipos Que se están formando Y que saben Que no van a llegar A pelear por el título En la primera Metropolitana Creo que no No excede A lo que le puede Llegar a pasar A siete o ocho clubes En la primera vez Metropolitana Y esto lo va a liberar En cierto modo De esa responsabilidad Claro ¿De acuerdo? Estamos Hasta ahí partimos La base Lo que en principio También le restaría Creo yo Al campeonato Algo de atractivo Porque hay un grupo Que va a saber Que no va a jugar Por nada Pero bueno Eso se va a ver recién A lo mejor Después de la décima fecha Cuando ya está Matemáticamente Empieza a ser muy difícil Para algunos clubes Llegar arriba A los puestos de vanguardia Extraoficialmente Y acá viniendo De la de Metropolitana Para abajo Todos los campeonatos Se jugarían De igual manera Ejemplo De Metropolitana ¿Cuánto tenemos? ¿20 equipos? ¿Son 30 fechas? Si no me equivoco El campeón El ganador Del reducido Y yo quiero imaginar Porque ya sería Un desavisado terrible Que si el Nacional No va con descensos No existen malos promedios Va todo para abajo Por decantación Aparte Si tenés que reordenar Después Agrupar Para que sean Tres categorías El heladero nacional Un heladero metropolitana Y unas seis de juntas ¿Para qué vas a hacer Recender equipos? Es una cuestión Creo que es lógica Nada más Es decir Cuando el heladero No da una mesa En la cocina Porque Igualmente Cualquier cosa Puede pasar ¿Eh? No saben cómo es esto Porque lo que decimos hoy Mañana a la tarde ¿Qué quiero decir acá? El Nacional B A partir del año que viene Se va a dividir en dos zonas La metropolitana O sea Los equipos nucleados El capital federal Y Gran Buenos Aires Los directamente afiliados Para hablar con propiedad Que se va a llamar Esa divisional Porque van a ser dos zonas O mejor dicho La zona Primera división metropolitana Sí Y del otro lado Los del interior Del país Los que pertenecen Al consejo federal Los indirectamente Afiliados a AFA Que se agruparían En la primera división federal La idea es que sean Dieciocho O veinte equipos Por cada zona Cuantos menos sean Menos chances Tienen los de la primera Metropolitana Porque a estas especulaciones Que hay dando vueltas Habría que Agregarle Digo Los descensos De equipos De superliga Que pertenecen Al ámbito De los directamente afiliados Claro Lo que incrementaría El lote De esos equipos Directamente afiliados En segunda categoría Y restaría Evidentemente Posibilidades A los de la B Metropolitana A lo mejor No se van a necesitar Cubrir más de Tres o cuatro plazas Exacto Para llegar a ese Límite De dieciocho De veinte Y es veinte Mejor El tema es el reparto De la guita También Vamos a hablar En criollo Cuanto más sean Hay más para repartir De lo que está Sobre la mesa Y es más Yo le voy a tirar Como primicia Algo Aparte De ese tema De la Bendita plata ¿No? Porque esto Se tiene que Aprobar En comité ejecutivo Lo tiene que aprobar Obviamente Torneos Y después Era el tema Del reparto De dinero Porque vos imagínate Juegos En Nacional B Y capaz Que te toca La desgracia De tener que viajar A todos lados Porque puede pasar Tirando la moneda Pero ojo Que acá Hay una Hay un Esto me enteraba Ayer a la noche Algún dirigente De los pesados Quiere también Medociar la posibilidad Para vender Y para que tenga Más Atractivo Derecho De televisión El año que viene Me voy a decir De que tal vez El Nacional De nuevo Tenga alguna Inferencia O posibilidad De clasificar Algún torneo Internacional Ojo con esto Porque Sería Un bombazo Sería ridículo Perdóneme De lo deportivo Sería ilógico Como mínimo Porque ha pasado Si alguno Tiene un poco De memoria Por ejemplo El Goyas Cuando jugó El Independiente Juega En la B O sea Está Lo que nos Juega En la B Pero bueno Son otros países Acá Acá vivimos En la Argentina Y todos sabemos Todo lo que puede pasar Volviendo a lo que Decía recién Hoy son 14 equipos De la zona Metropolitana De la zona De la zona De la zona Que son Directamente De la zona Y 11 Del interior Del país Imagínese Que de los Cuatro Que tienen que Deserber Por provecho De la superliga Hoy el más Comprometido Del ámbito De acá Es Tigre Imagínese Los puertos Que bajan Son del interior Y no baja Nadie De Buenos Aires Ahí te van a subir Dos Ahí se abre Un cupo Más grande Para los De la primera Metropolitana Que pronunciaría Dos ascensos El del campeón Del próximo torneo Y potéticamente El del ganador De un reducido Y dos chances más Exacto Dos puestos más Bueno Para llegar a unos 18 Virtualmente Todo Hay que ser Lo que estamos hablando Todo en un terreno De lo especulativo Hasta acá Del boceto De lo que se escribe En un papelito Y acá está la cuestión Porque lo que no está Determinado Todavía es eso Porque ¿Sabe quién apareció? O por lo menos Ya pedió el grito En el cielo Y dijo ¿Cómo Van a hacer esto? Digo el tema De quitar los descensos Sí Apareció Dremiados Y ya Levantó la voz En algo Dijo Ah, pero ahora Todos los clubes Me van a tirar la chata Se van a quedarse En la hora de los jugadores Imagínate Si faltan media fecha No tienen para jugar Por nada Ni por campeonato ¿Qué van a hacer? El problema no sería El no jugar por nada Es que no hay ningún riesgo Al no jugar por nada Lo que yo le decía Hace un rato Después de la primera vuelta Más de uno No va a tener ninguna posibilidad Para ascender Para buscar el triunfo Pero tampoco le va a pasar nada Si pierde todos los partidos Claro, imagínese Y ahí sabe usted Cómo reacciona mucho Sí Con la Salta gremiado Porque muchos van a actuar Con la billetera Van a decir Bueno Caballero Hasta luego Y van a dejar de escapar Maduro Imagínese Nosotros formando el equipo Faltan 10 fechas No jugamos por nada Y metemos a todos los chicos De la hora Y si está todo la hora No pasa nada No es eso No es eso No es eso Y ojo con eso Porque A granidad No le cierra Pero yo creo que Por decantación Va a venir Ahora Lo que yo le digo a la gente Y tratamos de informar De una manera Y tratar de ir Con la información Pero dice Lo que se sabe No se crean Que va a haber Tantos ascensos masivos No Esto es lo que permitiría También a otros Para ver La parte del vaso Medio llena Laburar con proyectos En serio Alguna vez En el fútbol argentino Sin la presión Del resultado negativo Y aparte Porque alguno tiene la posibilidad De armar algo De acá a dos años Si no se le da el primer año De armar algo De armar una base Una estructura Aunque eso cuesta En el fútbol argentino Verlo Cuesta Cuesta que los dirigentes Representen Se encaminen Detrás de esa idea Muchas veces Por eso Y ¿Cómo quedaría Reordenado A partir del año Que viene? Yo Si a mí me dicen Con una mano De corazón Al que hoy Y hágase la idea Usted se da Tantanere Que nos sigue Fervientemente Hace Muchísimo tiempo La idea Y esto Hablando En criollo Como en mesa De café Hay que terminar Entre los cinco Y ser primero Si Por el menos Más arriba también Creo yo Y de más arriba También En mi cabeza Por lo menos De acuerdo A lo que usted cuenta De acuerdo A lo que se ve Y entre los cuatro Primero Habría que terminar Como para tener Alguna chance real Y después No depender De La caída O no De alguno De primera división Está bien En esta ecuación Buscando 18 Hablamos de un campeonato Que en el mejor De los casos No teniendo descensos De la superliga Del área Metropolitana Necesitaría Para el próximo segmento El del 2019 2020 Contar con 18 tripulantes Ahí precisaría Cuatro de la vez Metropolitana Lo más sustancial El título De la semana Por lo menos Ha sido este principio De acuerdo De resolución Que se hizo fuera Del edificio De la calle Viamonte Donde los dirigentes Acordaron Entonces Bajó la línea Me parece que todos De forma unánime Terminaron Aprobando la iniciativa Que no haya descenso Lo más sustancial Claro Y quiero Contar algo más Dele y me meto Con Gustavo Fernández El noveno refuerzo De talleres Que está en línea Enganchado para charlar Con nosotros Cortito Y darle la bienvenida Obviamente a Gustavo Que seguramente Lo vamos a estar molestando A lo largo de todo el campeonato El nacional De así Dido La idea Es que la vez Metropolitana El año que viene Tenga 22 equipos Que las 6 La vez Se fusionen Y tengan 20 Nada más Y aparezca la vez Que el federal Tenga 36 equipos Y que desaparecen Torneo federal Y se convierte En torneo regional Federal El problema más grande De todo esto Que está contando usted Será para aquellos Que terminen En el fondo de la tabla De la tercera categoría En la temporada 19-20 Porque se van a jugar A la cuarta Sin escala Exacto Y lo último Me descuido La 6 Esa fusionada Va a ser Semiprofesional Chao muchachos La seguimos en cualquier momento Finamore El domingo lo espero por aquí Un abrazo Ahí pasaba Ariel Finamore Lo saludamos Al noveno refuerzo de talleres Entonces Gustavo David Fernández ¿Cómo te va? Buenas noches De talleres locura y pasión Te saludamos Bienvenido Hola Muchas gracias Buenas noches Son refuerzo de talleres De la semana pasada Trabajás con el equipo De Daniel Vicentini Queríamos conocer Tus impresiones De este arribo Al club de escalada De lo que has En definitiva Ya trabajado Con el plantel Y de lo que pudiste A nivel futbolístico Ir mostrando En este amistoso Por lo menos En los dos Que te tocó participar Porque contra Independiente También jugaste un rato Sí, sí La verdad que muy contento Por haber llegado al club Y nada Con buenas expectativas Para sacar adelante al club Y apoyar a todos mis compañeros Y al club técnico Para sacar adelante Esto todos juntos Venís de Acasuso En la última temporada Donde más se te ha visto Y donde le has convertido A talleres Nosotros proyectábamos números De tus últimas Dos temporadas y media Y le has convertido Tres goles a talleres Sí, sí Estuve en un paso De Acasuso Y bueno Ahora Arreglé por un año Acá en talleres Con la idea Hoy De acuerdo a lo táctico A lo que se pudo ver Que es una cosa Y a lo que por ahí Conversaste con Vicentín Y tal vez sea otra ¿Para jugar en qué posición exactamente? ¿Como mediocampista O más como delantero? Sí De las dos formas Porque Puedo jugar por derecha Por izquierda O delantero La verdad que el técnico Tiene muchas variantes Hay muchos jugadores Que De buen pie De De que se ve Con ganas De De buscar buenos objetivos Y bueno Con una gran inicio Para afrontar este campeonato Que se viene ¿Qué tal? Gustavo Lucas Morales Te saluda Te quería preguntar En el último partido Te vimos Jugar más de De volante De volante por derecha Más que nada ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo te sentiste En este amistoso? Sí Sí Yo me siento cómodo De De Por derecha También Que Que puedo llegar Y Y al centro Tenemos buenos Buenos Centros delanteros Y Nada Yo me siento cómodo Por izquierda Por derecha No tengo drama No ¿Te sentiste cómodo entonces? Sí Sí Por derecha Por izquierda Pero Me gusta también Por izquierda Porque ahí me puedo Meter para adentro Para pegarle De De afuera Y esas cosas En algo que Se debe buscar más ¿No? Me parece En la categoría también Muchas veces Vemos que se saca una diferencia Desde esa ubicación Geográfica De afuera del área Buscando el remate De media distancia Tratando de sorprender Claro Sí Y se celebran Ese tipo de jugadores Se celebran Por lo menos Ese tipo de decisiones ¿Cómo Ves este equipo Que se está formando? Sos un Conocedor Por lo menos De este último tramo De la primera vez Metropolitana Tuviste la experiencia En la Cazusa Anteriormente jugaste En el Porvenir también Sí Y te permite sacar Alguna conclusión ¿Cómo ves lo que se va formando? No sé Como te digo Estamos apuntando A A hacer buenos entrenamientos Que nos sirva Hablamos entre nosotros De que lo importante También es el grupo Y Pero como todo Salir a la cancha Como siempre A buscar los objetivos Que nos buscamos Que es Pelear en lo más alto ¿Con qué esquema táctico Pensás que puede llegar A terminar De conformarse Vicentín Como para armar Con uno que te sea favorable A vos Si te toca jugar De titular Sí Ahora estamos trabajando Yo Llegué Un poco más tarde El equipo Ya más o menos Ya estaba Y Y no Y yo Pienso que va a terminar Jugando Con dos por afuera Con un enganche Y un nueve Algo en medio de eso Que vimos Uno Cuatro Dos Tres Uno Podría ser Claro Desde lo físico ¿Cómo te vas sintiendo Vos a nivel personal Y en el grupo Sabemos que Que el viernes Decidieron por la tarde Que no entrenen El sábado suspendieron Amistoso Viene siendo exigente La pretemporada Es bueno eso también ¿No? Sí Sí El profe Le está metiendo Y todo el cuerpo técnico Estamos laburando muy bien Así que En lo personal En lo físico Me siento muy bien Así que Nada Contento Como te digo De haber llegado A un club Donde Tiene Expectativas De pilar Al río Mucho doble turno Metieron también ¿No? Y turno Espertino Para trabajar Sí Sí El profe Está metiendo Con todo Está matando Eso que tiene que También De alguna manera Conciliar Con lo que el técnico Le pide En lo futbolístico No solamente En lo físico Sino trabajar mucho Con la pelota Aceptar al equipo Sí Sí Obvio También Entonces Lo que pide el técnico Que seamos un equipo Que tenga Mucha presión Arriba Que trate De quitar la pelota En el campo contrario Y De ahí Empezar a jugar Gustavo La verdad que Sí Gustavo ¿Cómo estás? Tomás te saluda Nos comentaste recién Que te tocó Ya ingresar al plantel Con la pretemporada Ya en curso ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo te sentías vos físicamente? ¿Y qué balance Te podés hacer De esta pequeña pretemporada Que te tocó realizar? No, yo ya venía entrenando Venía No, no me quedé parado Seguí corriendo Y llegué Y la verdad Que aguanté bien Así que No, me siento Me siento muy Los preocupa Los preocupa Los inquieta Ustedes Lo que pueda pasar Con la organización De este campeonato De la primera vez Metropolitana Si no hay promedio Si no hay descenso ¿Lo hablan esto? ¿O lo dejan En un plano Más lejano Y se concentran Solamente En el laburo propio De lo físico Y de lo futbolístico En esta etapa Gustavo? Si, en esta etapa Nosotros nos Nos preocupamos por eso Por llegar De la mejor manera Y todo Siempre después De lo que toca Lo que decían Nosotros siempre Vamos a tratar De buscar Pelear arriba Y hacer una buena campaña Claro Pero Digo Esto hace también Muchas veces Al objetivo Que se pueda trazar Me parece que Si se abre la posibilidad De buscar Una segunda categoría El plantel Debe tomar nota De eso también Como para fijarlo A través de los objetivos Los lineamientos De la temporada Si, si Sin duda Eso Sería como un extra De confianza Y de Gana De llegar Si se puede hacer Esas cosas Que van a Que van a hacer En la AFA Gustavo, David Fernández Gracias por haber charlado Con Talleres, Locura y Pasión ¿Vuelve al trabajo ¿Cuándo? El plantel, mañana 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 Ocho y media Arrancamos ya ¿Y amistoso con San Martín de Bursaco Para esta semana? Si Para el miércoles Sí, el miércoles Muy bien Gracias por el contacto Gracias por esta Primera charla Con el programa Muchas gracias A ustedes Por llamar Ahí pasaba Gustavo Fernández Uno de los nuevos Refuerzo de Talleres Me quiero meter En el análisis De lo que Ha dejado Por lo menos Este segmento Amistoso Frente a Abrando de Rueda Morales Usted que lo estuvo viendo Un poquito de la descripción Del equipo Y del repaso táctico Más que nada Hoy queda muy viejo Tal vez Hablar de algunas cuestiones Tan en detalle Del partido Del amistoso Simplemente Pero sí Como para ir Tratando de concluir En alguna idea Porque a ver Vicentín debe estar buscando La mejor forma del equipo Y una definición Desde lo táctico También Para lo que va a Emplear Para el sistema Para lo que va a buscar De su equipo Dentro de la cancha Que creo que la idea La tiene Recién Fernández Hablaba De esto de presionar Al rival Creo que tiene que ver Con la idea Que siempre Vicentín Deja En claro En alguna conversación Que se busca mucho Del error del rival Sacar provecho Si uno lo presiona Es más factible Que el rival Se equivoque En el campo contrario Y se haga más ágil La resolución del problema Pero que es lo que se vio El miércoles Y empieza A tener Una correlación Con lo anterior De talleres Frente a San Lorenzo Frente a Independiente Lo que va buscando En definitiva De cara al arranque Del campeonato Sí exactamente De a poco Al menos En lo que son los nombres Ya de a poco Se puede ver Un probable once titular Que seguramente Pueda comenzar El campeonato En la primera fecha De la metropolitana De esta temporada Formó con Cacás En el arco Como en los otros Dos amistosos Guillermo Santana Nicolás Aguirre Ariel Otermín Y Alejandro Gómez Una defensa En formación Con algún desacople Todavía Con algún desacople Sí ¿La vio o no? Más sólida No la vi La vi bastante sólida Igualmente Nicolás Aguirre Tuvo que salir Por una molestia Ingresó Ramiro Echeverría Bien Luego en el medio campo Donde se vio Una modificación Posicional Se vio a Maximiliano Lazo De volante por derecha Luciano Arcuri Y Mauro Marrone Como los dos volantes centrales Y Maximiliano Va de Lazo Un poquito más adelantado Un poquito más adelantado Exactamente Lo que hubo de diferencia Es que Maximiliano Lazo Jugó Jugó de volante Por derecha Y Luciano Arcuri Se lo vio más Acompañando a Mauro Marrone En algo que en la primera división Prácticamente no lo hemos visto Arcuri Salvo en algún pasaje De partido Con esa idea De talleres Cuando sumaba Muchos hombres En ofensiva Y se reacomodaban Claro La fundación que hacía Con Juan Cadona Claro Pero no tan decididamente Como un acompañante Del volante central No tiene Evidentemente Arcuri No siente O por lo menos No en primera división Todavía ha mostrado Esa contundencia Para la marca Ese rasgo distintivo De los volantes Que van a los pies A tratar de recuperar La pelota Le va a buscar Dar más fútbol Seguramente Al círculo central De talleres Claro Exactamente Buscó más que nada La distribución Claro En todo caso La recuperación Me imagino A cargo Marrone Y la salida Y la presión Que justamente Nos comentaba recién Gustavo Fernández Que van a ejercer En la salida Del equipo rival Luego Marcos Aguirre Un poco más adelantado Y Agustín Giclarotti Mariano Tripodi Como comentábamos Hace un rato No pudo disputar El partido Por una molestia Que sufrió El lunes En la práctica Estaba con hielo Desde la práctica Del lunes El martes Directamente No lo vimos entrenar Y el miércoles No disputó el partido De ese partido Que se perdió Con Brown De Adro Un gol es previsible Lo del equipo tricolor Un gol Fue Fue bastante previsible Que fue el segundo Fue por una Por una mala salida Del equipo Daniel Vicentín Que eso En parte Son cosas Que pueden pasar Es preferible Que pasen estos amistosos Que justamente Son preparativos Creo yo Pero fue Un flojo rendimiento Del equipo Daniel Vicentín En este partido No le gustó Evidentemente No me gusta A usted Ni a los que Estuvieron viendo El partido Si Exacto El primer tiempo Sobre todo El segundo tiempo Fue un poco más parejo Brando Adrogué También Sacó un poco El pie del acelerador Tampoco tuvo Muchas llegadas En el segundo tiempo Pero Y bajó también La intensidad del partido En el segundo tiempo De los suplentes Que es lo que se vio El partido De los suplentes Fue un partido Sin muchas Sin muchas emociones Hubo algunos tiros Desviados De Alan Mareco Y de Sebastián Villar Que entró en el segundo tiempo Y los dos goles De Brando Adrogué Si que no fueron previsibles Fue un gol de tiro libre Que fue con un desvío Y el segundo gol Fue una jugada individual Ya casi terminando el partido La formación De ese taller Es que lo tuvo A Germán Denny Que por ahora Entrena Y que después Hacemos un fiquito Y explicamos Tratamos de También Mirar hacia el futuro Lo que puede llegar a pasar Dele En el arco Estuvo Lucas Seiden Ezequiel Donato Ramiro Echeverría Santiago Echeverría Y Nazareno Hermida Jugó Gustavo Fernández Que también Pudo ingresar En el primer partido Alan Mareco Iván Ramos Que es un chico Que está a prueba Y que realmente Está teniendo buenos rendimientos Nicolás Ricci Lucas Solesi Y Germán Denny Germán Denny Jugando junto a Solesi En el ataque de Talleres No parece nada Concreto Como para que Dennis acuerde En algún equipo De la Superliga Estaban los de gimnasia Dando vueltas Yo creo que se ha ido Desinflando eso No sé si tienen Alguna otra información El domingo pasado Marcábamos también Que en La Plata Por lo menos Daban por descartada La llegada Más que nada Porque ya parece Que habían acordado Con Santiago Silva Se concretó después En la semana Fue presentado Silva Oficialmente Y lo de Germán Denny Que para algunos Era imposible Hace 20 días atrás Que después Cuando empezó A entrenar Creo que ahí Hubo también Por lo menos Una tarea Interesante De aquellos Que son más cercanos A Germán Denny De acercarlo De permitirle De alguna manera Que pueda Vincularse con el plantel Y empezar a entrenar Empezó a abrirse la puerta Y hoy Por lo que uno charlaba Con algunos dirigentes Sigue siendo Una posibilidad Lejana Que se va acercando En tanto y en cuanto Pasen los días Y Germán Denny No acuerde Con un club de la Superliga No aparezca Nada concreto Habrá que esperar Lo mismo que dijimos El domingo pasado Lo que pasa es que Los tiempos Se van acortando Un poco más Y si quiere De alguna manera Para verlo Desde el beneficio De talleres Si pretende Incorporarlo Eso va jugando A favor A partir de que Denny no tenga Nada concreto A lo mejor Se acerca un casillero Más talleres A la posibilidad De tenerlo Como delantero Para jugar La primera vez Metropolitana Pero por ahora Es eso Por ahora es eso Denny se está esperando Alguna chance De lo que es El fútbol De la Superliga Pero van pasando Los días Y si el jugador No va teniendo Muchas chances De incorporar Un equipo De primera Que ya obviamente Van cerrando Sus refuerzos También se va a acercar Más a talleres Se va acercando Señores Hacemos la pausa Y ya regresamos Nos queda más todavía Talleres Locura y Pasión Estás escuchando Talleres Locura y Pasión La espiga de oro Las mejores pastas De zona sur Ventas por mayor Y menor Beltrán 393 Escalada 4242 6977 Del Valle Iberlucea 3021 La Luz Oeste 4241 5287 Ahora Usted puede comprobar Que viajar A Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios De escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Microomnibus 45 5 Virtual Risk Seguros Y administración De riesgos Mercedes 3372 Segundo B Villa de Voto 4502 6031 www.virtualrisk.com 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 Comercial urbana Seriedad Liliana González Liliana González Odontología Especialista en Estomatología Obras sociales Y particulares Beltrán 338 Escalada Turnos 4202 5060 Fotocromos Villa Una empresa de película Los mejores fotocromos De la zona sur Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 1563 90 12 79 El arquitecto César Buosis Agradece el aporte De quienes hicieron posible La construcción De nuestras tribunas Y los invita A seguir colaborando Consulta por Planos 1549 16 03 15 Autoservicios Talleres Alimentos Artículos De limpieza Piampería Marco Avellaneda 121 Escalada Uva Roja Especialistas En vinos de calidad Regalería Cristalería Productos de campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada Omar San Girolami Odontólogo Miriam Valente Foniatra Turnos Lunes a viernes Por la mañana Martes Miércoles Y jueves Por la tarde 2 de Mayo 2784 Lanús Oeste 4247 8484 Desde la esquina De carnicería Los Pibes Beltrán 116 Esquina Cabur Escalada 4288 3052 Y ministro Brin Esquina Carlos Gardel Lanús Oeste 4240 6942 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Último bloque Talleres Locura y Pasión El saludo El recordatorio A la memoria De Oscar Carmona De 77 años Hinchas fanáticos De Talleres Me tocó compartir Con él Recuerdo Por ejemplo La fiesta De los 100 años De Talleres El papá del rojo Que falleció Este viernes pasado El abrazo al rojo A toda su familia En un momento Difícil seguramente Y el saludo Para Oscar Carmona Que siempre tenía Palabras delicadas Para con este programa Siempre que podía Charlábamos un poquito De la pasión por la radio Otro más Que ha partido Una de las malas noticias Que contamos A veces en el programa Un abrazo grande Para el rojo Entonces Y para toda su familia Hay presentación Del plantel de Talleres Prevista para el próximo Fin de semana Lo tenemos Oswaldo Mafeo El secretario Del club Secretario general Y aparte Hombre referente Del departamento De fútbol De Talleres Oswaldo ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Nacho Buenas noches ¿Cómo estás? Queríamos conocer Un poquito De qué se trata Esta presentación Del plantel De lo que tienen Previsto hacer De acuerdo A lo que Por lo menos Se va trabajando De cara al sábado Y lo que será Entonces Una presentación Ante la gente De Talleres De los refuerzos Entiendo Sí, mirá Esto fue realmente Que Javi Pietracona Tuvo la inquietud A través de Javier Zanetti De querer hacer Una presentación Digamos Formal Del equipo Para esta temporada Y bueno Vamos a hacer Un partido Con todos los amigos De Zanetti Que como sabés Son bastantes Y ex jugadores Y jugadores Digamos En actividad Con también Humoristas Y creo que Algún cantante Importante También Así que bueno La idea es Juntar a la gente De Talleres Para que venga A ver la presentación Del primer equipo Para la próxima temporada Y bueno También a las ex figuras De Talleres Y figuras Internacionales Que vienen con él El partido Comprendería Un encuentro Futbolístico Entre jugadores Del actual Plantel de Talleres Con la presentación De los refuerzos Y algunos Veteranos de Talleres De las glorias Como Bueno Roberto Pompei La presencia De Javier Zanetti Algunos nos decían Daniel Osvaldo Que se vincula Permanentemente Al equipo de veteranos Por ahí pasa El plantel Más o menos De lo que se va conformando Para el fin de semana Exacto Sí Vendría Milito Vendrían Unos humoristas Diego Corol Y bueno Bastantes más Están No quiero decir Algunos nombres Porque todavía No están confirmados Pero son bastante más Así de figuras Que trae Javier ¿No es cierto? Javier Zanetti Claro Exactamente Y bueno Aprovechamos realmente Para hacer el lanzamiento Del primer equipo Y también Digamos Para recaudar Dinero Para el próximo torneo ¿No es cierto? El plantel de Talleres Estará a disposición Entonces el sábado Para jugar este partido ¿Jugarán previamente Con italiano O está suspendido eso? Mirá Todavía no No se sabe bien Calculo que mañana Ya Se va a saber Y bueno La idea Ya te digo Lo del sábado Es para Tratar de recaudar fondos Y La presentación Para que la gente Vea El primer equipo Que va a disputar El próximo torneo El encuentro es a las 15 El sábado El próximo sábado 21 de julio A las 15 horas Exactamente 15 horas En la cancha principal Si eventualmente Lloviera Se pasa Para el horario De 16 horas En la cancha Auxiliar De césped sintético Bien Teníamos Tomás Núñez Por ahí El valor de las entradas Generales Las populares 150 Las plateas 200 pesos Menores de 12 años Ingrasan gratis Pagan todos Socios y no socios Obaldo Exacto Sí, sí La idea es que la gente De talleres Se acerque Vea las figuras Nuevas de talleres Y como vos dijiste Las glorias También de talleres Y de otros Equipos Y tratar de generar Una recaudación Que nos ayude Con la pretemporada Y para el próximo torneo Con gastos monumentales Que han tenido Con la pretemporada Y demás En tiempos Sí, fue un gasto importante Pero bueno Estamos muy contentos El cuerpo técnico Está muy contento Y los jugadores también Pues han hecho Un muy buen trabajo Así que bueno Nos estamos preparando Para el torneo De la mejor manera posible ¿No es cierto? Lo comprometo Obaldo Mafeo Lo comprometo El presidente Alejandro Frey Que seguramente ya Más cerca del arranque Del campeonato Para charlar algún día En vivo Y de los números Cuando esté definido El monto del dinero De la televisión Cuando se pueda Tener algo más cerrado Como para que El hincha conozca también Y para que el socio Muchas veces Se informe de esto ¿No? Porque viene bien En todo caso Repasar números Y saber dónde está parado Talleres A nivel institución Como para Arrancar una temporada Como la que se viene En el campeonato De la primera vez No, por supuesto Sí, sí Con toda seguridad Que Alejandro Frey Y yo iremos A tu programa Y con todos los números Que prácticamente Ya vos Como bien sabés Le falta muy poquito Al plantel Ya está prácticamente Conformado Cosa que es importante Cosa que es importante Porque otros años No pudimos Digamos Prepararlo En tiempo y forma Porque siempre Los jugadores No se podían traer Digamos Con el tiempo adecuado Y siempre se conformaba Sobre la hora O sobre el comienzo O sobre el comienzo Del torneo Este año Por suerte Se pudo empezar Antes Y cuando comenzó La pretemporada Prácticamente El plantel Estaba armado Y bueno Faltando algún Par de retoques Ya digamos El plantel Está totalmente Conformado Falta el nuevo Oswaldo Falta el delantero En todo caso Si, si Obvio A la espera Estaremos Entonces La novedad A la espera Si Dios quiere Y bueno Ojalá Que el sábado Podamos contar Con ese delantero Que estamos Tanto buscando ¿No es cierto? Oswaldo Mafeo Gracias por este contacto Con Talleres Locura y Pasión No Nacho Como siempre Agradecerte a vos Y agradecerte La difusión De este evento Que para nosotros Es muy importante Así que desde ya Comprometemos a todos Y a ustedes Creo que hablaron Con vos también Para que estés Un poquitito ahí En el armado De todo esto Así que desde ya Agradecido como siempre Seguro que sí Ahí estaremos Un abrazo grande Chao querido Igual para vos Ahí pasaba Oswaldo Mafeo El secretario del club Una buena oportunidad También para que la gente Se arrime Por la administración Del club Y pague cuotas Porque la última vez Que hubo fútbol En abril a esta parte Hay muchos que tienen Ese atraso Y es entendible No hay fútbol Y la gente muchas veces No pasa la semana Por hacer Señores nos vamos Sebastián Grajeuer Impecable En la operación técnica Tomás Núñez Lucas Morales Brian Mangione Que daron resultados inferiores Tuiteamos A través de las redes Exactamente vamos a hacer eso Informamos Muchos mensajes afuera Muchos mensajes afuera Chao Fuerte abrazo Nos reencontramos El fin de semana que viene Aquí a las 8 Para Talleres Locura y Pasión Hasta aquí Talleres Locura y Pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Nos reencontramos Que nos reencontramos